Y esa es una buena pregunta a Cinti, se la vamos a consultar a Angélica Vargas, que está con nosotros. Ella es la directora del Centro de Innovación de Tetsub. Así que, Angélica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el día. Feliz día también, por favor, estamos celebrando el tema del emprendimiento. Acá le impulsamos mucho también, casi todos los días en el programa. Y la pregunta es, ¿cómo convertirse uno en un emprendedor? A ver, ¿qué es ser un emprendedor? Buen punto. Bueno, muchas gracias, Lucho, por el espacio y por la oportunidad de estar con todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen en las pantallas. En realidad, convertirse en un emprendedor en nuestro país es relativamente sencillo. No necesariamente por el tema de la burocracia o la tramitología para formalizarse como emprendedor, pero sí desde el punto de vista de la creatividad. La creatividad y la innovación son dos, digamos, de las competencias o características que tienen los peruanos y las peruanas. Y a partir de la cual han podido muchos de ellos superar crisis tan complejas como nos dejó la pandemia. Eso, eso. Y entonces, la creatividad, la innovación, pero ¿qué más? Eso no es suficiente. ¿Qué más necesitamos? Es correcto. No es suficiente, sobre todo porque en contextos como los actuales, donde tenemos una sociedad que cambia de manera permanente y muy rápida, y además cuyos intereses también son cada vez más sofisticados por los mismos cambios que tenemos, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el tema del financiamiento, el tema del conocimiento, recibir un buen acompañamiento también legal para poder formalizarse, lo que hablábamos hace un ratito, y poder lograr que estos emprendimientos pasen de ser una iniciativa emprendedora a ser un negocio. Y para ello ahí es clave el modelo de negocio. Y la resistencia también, ¿no? Porque a veces uno, bueno, se motiva, se emociona, la familia o la pareja, en fin, te impulsa el tema, tú dices, ya, vamos, lo hacemos, pero al poco tiempo se quedó, cerró. Totalmente, totalmente. De hecho, hay algo que se llama el famoso valle, ¿no? Valle de las sombras, como le dicen, que tiene que ver con los cinco primeros años que tiene un emprendedor para poder subsistir. Una vez que supera esta barrera, ya es un poco más difícil que pueda decaer porque lo encuentra de una manera más sólida. Ok, cinco primeros años básicos, fundamental. Es correcto. Si un emprendedor o una emprendedora supera esta etapa, ya es un poco más fuerte, digamos, un poco más difícil que pueda caer ante cualquier crisis o problema particular. Y por lo que tú eres especialista en este tema y conoces también a muchos emprendedores, muchos emprendimientos, ¿cómo calificas al peruano en ese rubro? O sea, la mayoría concreta, efectivamente, pasar este valle complicado de cinco años, ¿somos buenos emprendedores o todavía estamos ahí aprendiendo? Somos buenos emprendedores desde el punto de vista, como te decía, por la creatividad, la innovación, la flexibilidad que tenemos para adaptarnos a los cambios y acoplarnos a las demandas de nuestros clientes. En ese sentido, vamos diseñando poco a poco mejores productos que calcen con estas necesidades que tiene el consumidor. Sin embargo, donde se nos complica un poquito, y es allí donde tenemos que recibir muchas veces este acompañamiento especializado, que por ejemplo, el Centro de Innovación justamente dispone de estos recursos, es correcto, son estos temas un poco más burocráticos de repente, ¿no? El cómo formalizar el negocio, cómo escalar el negocio, cómo apalancarlo en tecnología, para que en lugar de llegar de repente a las personas de mi distrito o de mi comunidad, cómo apalancarme en tecnología me permite, por ejemplo, escalar y lograr un alcance mucho mayor. Claro. Y ahora, por ejemplo, con este tema de la innovación tecnológica, las redes, es un boom, no es necesario, como se pensaba antes, ¿no? Hacer tu negocio, pero necesariamente con algo físico, con una tiendita, un puesto, un stand, como sea. Ahora hay muchos emprendimientos que funcionan solamente por redes, ¿no? Totalmente. Y eso reduce de manera significativa las barreras de entrada para los emprendedores y emprendedoras, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo no solamente llegar a consumidores que de repente antes de otra manera no hubiéramos llegado, sino que además pone a disposición de muchas más personas maneras más accesibles de llegar, maneras más customizadas. Por ejemplo, escoger realmente cuál es el tipo de cliente al que quiero llegar y para el cual mi producto o mi servicio va a tener realmente valor. Claro. Al público objetivo, ¿no? Es correcto. O al stakeholder, como le dicen los especialistas. Sí, es correcto. Tal cual. ¿Y cuáles harían, digamos, los consejos básicos que tú le darías, Angélica, a la gente que está viendo en este momento al día y dice, oye, yo siempre he tenido ese bichito, quiero tener alguna cosa propia, impulsar esto? ¿Cuál es el ABC, digamos, para ellos? Uy, son varios pasos, pero en principio lo que yo destacaría es primero identificar un tipo de actividad, por ejemplo, o una problemática principalmente con la que yo, como emprendedor o como emprendedora, me encuentre comprometida, ¿no? Una causa que me mueva el corazón, que me mueva el estómago, que digamos... Que te guste. Que te guste, que te apasione y que además seas bueno, porque también es importante si te vas a dedicar a algo que tengas una ventaja diferencial. Luego, diseñar un buen modelo de negocio que me permita, por un lado, primero empatizar con mi cliente para poder conocerlo. Muchas veces los emprendedores o las emprendedoras creen que todo el mundo va a responder como, por ejemplo, lo haríamos nosotros y no necesariamente. Nos damos cuenta que los clientes de repente tienen determinadas características distintas a las nuestras. Total. Por eso es importante conocerlo, dimensionarlo, saber de qué manera podemos llegar realmente a ese cliente o a esa clienta con la que queremos conectar. Y a partir de allí, ya diseñar un modelo de negocio estructurado que nos permita, si bien es cierto, de una manera ágil, pero también confiable, poder diseñar un negocio que responda a las necesidades del mercado de ese cliente o de esa clienta, pero que además permita que nuestro negocio sea rentable. Claro. Y eso, digamos, es costoso. Yo sé que depende del rubro donde uno quiere entrar, pero necesariamente es muy oneroso. Tengo que invertir mucha plata. Quizás esa puede ser un limitante para mucha gente o no. Definitivamente el tema del rubro va a definir en gran medida cuál es la inversión inicial que vamos a necesitar como emprendedores. Sin embargo, algo que yo siempre les cuento a los estudiantes o a los emprendedores a los que nos toca hacer mentoría, es que empecemos pequeño, testeemos y vayamos creciendo en todo caso más rápido. Pero empezar pequeño, siempre testear, porque de repente no sirve de nada que nosotros de repente haciendo un esfuerzo sobrehumano consigamos un financiamiento cuando realmente de repente el producto que hemos diseñado no necesariamente está atacando las necesidades que queremos. Entonces, antes de buscar los tremendos financiamientos o los socios o los partners comerciales para poder empezar gigante, mejor testeemos pequeño, un producto que podamos controlar, que podamos hacer focus group para ver qué opinan de este negocio, de este emprendimiento, qué le puedo mejorar a mi producto o servicio y a partir de allí, una vez testeado el modelo o testeado el producto o servicio que queremos colocar, recién ya podemos ir y buscar un financiamiento mayor para hacerlo crecer. Correcto. Entonces, identificar, como se dice, el nicho, ¿no? A donde voy a atacar, obviamente después ya elaborar un producto de calidad y el tema también del servicio o la atención que le voy a dar a mi cliente, que es fundamental también, ¿no? Totalmente. Y es parte del testeo, ¿no? Muchas veces los emprendedores o emprendedoras que nos buscan nos dicen, pero si yo tengo un proyecto o un producto maravilloso, ¿no? Y les decimos, es que el producto es extraordinario, pero el tema es que tienes que testear el paquete completo, el servicio, cómo le respondes a tu cliente, la agilidad, el carisma que tienes para poder explicarle cómo lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, cuando se testea, se testea al 100%. Coincido. Yo como cliente me fijo mucho en la atención que recibo por parte del proveedor, siempre, siempre, porque ahora actualmente hay mucha competencia, ¿no? Un producto lo puede vender uno o 100 personas o 100 empresas, pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces es la forma como te tratan, en el momento en que te responden, si son rápidos, si son efectivos, si hay algún problema y te lo solucionan. Todo eso hay que considerarlo, ¿no? Tal cual, y de hecho el cliente está dispuesto incluso a pagar un poquito más por un mejor servicio. Así es. Y nosotros ahí como emprendedores y emprendedoras tenemos que aprovechar y tratar de no diferenciarnos por precio necesariamente, sino más bien, ojalá, por calidad, por agilidad, por respuesta rápida. Perfecto. Bien, bien, muy interesante, Angélica, conversar contigo. ¿Un mensaje final o un consejo final que tú quieras dar sobre cualquier punto a nuestros amigos ahí que siempre están atentos, sobre todo los emprendedores? Por supuesto. Nada, invitarlos, invitarlos a todos y todas a que formen parte de esta ola emprendedora, sobre todo en el marco de este día tan especial para todos, a que nos sigan también en redes sociales, a que puedan identificar, por ejemplo, todas aquellas actividades que puedan sumar a sus negocios. El día de hoy, con tanto acceso a información, a tecnología, hay muchas herramientas incluso gratuitas, así como muchas formaciones gratuitas, como las que da el Centro de Innovación TechSoup, que van a permitir que sus negocios puedan crecer, puedan crecer, puedan redimensionarse, incluso virar de repente cuando a veces el mercado nos da un reto diferente. Y, por supuesto, por favor, por favor, por favor, no olviden tomar en cuenta la importancia también de tener conocimiento fuerte y claro acerca de los números de sus negocios, tanto en materia de ventas como en materia de costos, materia de ingresos, todo eso es súper importante y nos va a permitir no solamente tener un negocio súper bueno y positivo que contribuya a una causa que nos mueve, sino que además nos va a permitir tener un emprendimiento viable, económicamente rentable. Excelente, Angélica, muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, aquí siempre vamos a seguir apoyando, por supuesto, a los emprendedores.